500.000, 500.000, yo creo que les paga. Claro, en un bote de 1.200.000, si pone medio millón tiene que pagar. O 400, 400. Por la misma razón que le paga en cuarta. ¿Y eso? Pues no. Pero bueno, señor. Me ha dado miedo un posible full. Le han traído miedo de ganar, Paco. Le han traído miedo de ganar. ¿Tú sabes en el tenis cuando el miedo a ganar que le cuesta a algunos jugadores en los torneos? Que se le encoge el brazo, sí, pero bueno. ¿Tú sabes el miedo a ganar? Pues aquí ven ustedes en el póker lo que se llama el miedo a ganar. Miedo a ganar en el póker. Este hombre tiene muy mala lectura del rival. Tiene mucha mesa de juego, mucha hora de juego, pero tiene muy mala lectura del rival. Hay que ponerse en su lugar. Nosotros estamos moviendo las cartas y nos hace mucho más fácil. No, 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 porque ya le hemos visto alguna jugada. No se puede poner en lo peor posible. Apuesta medio millón y le suba. 400.000 y de todas maneras él tiene que plantar. Uy, 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 uy. Bueno, pues aquí efectivamente, como decía... Tiene miedo a ganar, miedo a ganar. Como decía Benmigaba en esos elves, no le gusta ganar. No, 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 no. Tiene miedo a ganar. Bueno, bueno. Tiene miedo a ganar. Miedo a ganar. Y con esa montaña de fichas, eh. Pero bueno. Bueno, le dejan gratis las ciegas ahora. Miedo a ganar. Miedo a ganar. Bueno, después de esa dirán, pero este hombre que tiene que tener. Uy, 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 uy. Además no ha sido consecuente con su juego, el juego que ha venido practicando. No, no, no. Es extraño lo que ha hecho. Con todas las fichas que tiene, que puede permitir... Uy, 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 uy. Bueno, pero a ver si esto de jugar no le cuesta caro. Porque le hubiese quitado medio millón más a quitarle. Pues ahora ven ustedes. Ahora presiona con A7. Y claro, Rutenberg le tiene que pagar con una buena jugada. ¿Qué necesidad tenía con A7 de hacer eso? Las fichas están ahí. Están muy altas. No sé. Pues aquí se va a dejar que... Rutenberg era el short stack de la mesa. Sí, la ha presionado así. Pero instantáneo Rutenberg, ¿eh? Pues los 10. Claro, claro. Es que tiene los 10 y no se puede tirar en la vida. En la vida, vamos. Bueno, pues una dieta, un As. Nada, la única jugada que tiene factible son los Ases. Ya no hay... No hay ni combinaciones. Pues la valentía que ha tenido ahora. Por eso digo que no ha sido consecuente con su juego. Solo un As puede hacer que gane la mano. No cae el As. Dobla Rutenberg. Mal rival para doblar. Antes podía haber dejado un mal parado a David Iquitay. Y ahora hubiese perdido las fichas que ha dejado de ganar. Efectivamente. Ahí es donde voy yo. Que no ha sido consecuente con su juego. Es la crítica que tenemos con Fintan Gavin. Un hombre que ha demostrado que ha sido muy valiente. Y ahí se le ha encogido el naipe. Quinta temporada europea en Poker Tour. El que gané se va a llevar. Pues lo que me daba a mí mi padre de asignación semanal. Cuando era pequeño. Un millón trescientos sesenta y un mil euros. Me decía, no te lo gastes todo, Juan Manuel. Digo, no te preocupes, papi. Lo justo. A mí nunca pidieron pala, ¿eh? O sea, que no. No ni siquiera llegué a eso. Una modesta paga. Mi padre, el hombre. Y ahora ha vuelto otra vez a jugar. Sí, otra vez ha vuelto a su estilo. Solo por aguantarme a mí ya merece, vamos, todo lo del mundo. Siete, ocho, ocho. No subir con dala jota desde la ciega pequeña. Y ahora apuesta cuando tiene que apostar. Se ha vuelto, loco. Yo te digo que ahí ha habido un... ¿Sabes? Un punto de inflexión en su juego. Le ha sentado mal la cena. Le ha sentado mal la cena. Le ha sentado mal el... Y fíjate cómo está perdiendo fichas. Está regando la mesa de fichas. Y contra un jugador que no se le puede dar vida porque es muy peligroso. Y sabe leer muy bien las jugadas, ¿eh? Este juego... Yo creo que es la cabeza del Barça, ¿eh? ¿Josman? No lo sé. Yo creo que no, pero vamos. Yo digo que, no sé, algo ha pasado por... El miedo a ganar, el miedo a ganar. Ahora ha visto las siete cifras del primer premio. Ese millón, casi millón cuatrocientos mil euros. Mira, ya... Ahora Rutenberg lo normal es que pase, vamos. Sí, bueno, no tiene nada que ganar. No tiene nada que ganar y sigue a perder. Aunque vaya por delante, no le va a pagar con nada que... Claro. Bueno. Yo no entiendo esta... Esta apuesta de Rutenberg no la entiendo. Bueno, sí entiendo. Sí, piensa que se ha vuelto loco Gaby. Porque vamos. Mira, mira, mira. Uy. Pero bueno... Pero bueno, este hombre se le ha ido a la cabeza, ¿eh? Y ahora piensa a Rutenberg, ¿por qué me haces esto? ¿Me has hecho un check race? No olvidemos que Rutenberg sabe leer muy bien. Es lo que diferencia a los grandes de los mediocres y de los... Que le paga con el siete, me lo seguro, vamos. ¿Cómo? Si alguien tiene duda de que no le va a pagar... Pero ahí las tiene preparadas ya, vamos. ¿No tiene preparadas? Dice, ¿por qué me has hecho un check race con lo que había en el bote y todo esto? No eres cuba de la jugada. Claro, por eso esta gente gana, brazaletes, y Fintan Gabyn es el jefe de sala de una sala de póker en Galway. Chiquis no al final. Me gustaría pagarte con el siete. Ahí va. Bueno, pues esto vale un término prácticamente, ¿eh? Y vean ustedes, Fintan Gabyn. Qué diferencia. Que si llega a ser... Vamos, si es mi pupilo ahora mismo, estoy saltando ahí, pido tiempo muerto y luego lo abofeteo. Sí, 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 es momento de tomarse un descanso. Porque este hombre que tenía tres millones y pico de fichas, que se podía haber puesto casi con cuatro millones jugando tranquilito con su estilo, sin hacer estas cosas que son innecesarias, contra dos jugadores que son buenísimos. Mira, Rutenberg, esto es puritito Rutenberg, ¿eh? Ahora le ataca a su ciega. Ahora está atacando, está presionando con tres millones de fichas. Con ese par bajo le va a pagar David Iquitay. David Iquitay le va a pagar. Vamos a ver. Esta es una jugada típica, típica, típica de Sebastián Rutenberg. Sí, sí, va, 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 si no va con Asdama ahí. Sí, sí. Vamos a ver qué tiene Fintan Gavin. Pues le gustan sus cartas, ¿eh? Fíjate lo que tiene Fintan Gavin. No puede, no puede pagar, pero... También hay que tener suerte, ¿eh? Pero mira Iquitay qué cara se le ha quedado. Dicen, me acabas de quitar dos cartas. Claro, claro, hay que tener suerte. Dicen, tengo la misma mano. De Rolling con dos cuatro, que te paguen con la Ardama y le quiten dos outs. Uy, qué mala cara se le ha quedado al belga. El primer belga de la historia que gana un brazalete en las series mundiales. Y aquí quería ser el primer belga que ganara en un European Poker Tour. Mal asunto. Mal asunto. Además, los diamantes por los aires, ya no valen para nada. Necesita Ases, Damas. Un Die le podría dar una posibilidad de escalera. Un Diez o no. Un Rey, efectivamente. Ahí está el Rey. Bueno, eso le abre un poquito más el campo. As Diez, Damas. As Diez, Damas. Es un 20%. Se veía Guitay. La última es un... Adiós. Adiós. La última es... Bombo Allás. Se veía la última de los tres. Rutenberg. Se pone líder. Ha jugado muy bien, pero hay que tener mucha suerte. Sí, también le han clavado, ¿eh? Le han caído también al caballero. Pero mira, la mano que le puede dar la victoria fue esa mano que le vio con el 7 a Fink and Gaby. La ventaja es monstruosa, ¿eh? Casi lo mismo que antes. ¿Cómo cambia la cosa? Este mano a mano en este uno contra uno. Bueno, pues pincho de tortilla y Coca-Cola a que gana Rutenberg. Y Neil, que deja su puesto a Thomas Kremser, que se pone maestro de ceremonia. Aunque Neil lo hace muy bien. A mí Thomas Kremser es probablemente uno de los tres mejores directores de torneo del mundo, pero yo creo que Neil es el mejor narrador de mesa final del mundo, para mí. Cuando Thomas lo ha puesto ahí, por algo es, ¿eh? Es el mejor narrador, pero lo hace maravillosamente bien. Y este croupier que tenemos en la mesa, igual, es uno de los mejores croupieres del equipo de Thomas. No, no he visto quién es. ¿Nino? Bueno, es que el equipo de Thomas Kremser tiene dos croupieres y las croupieras que tiene. Tiene, yo creo que el Dream Team de los croupieres del mundo. Creo que es Nino. Sí. Creo que es Nino. No recuerdo su nombre. Sí, es Nino, es Nino. Yo he viajado mucho con él. Es austriaco también, como Thomas. Es austriaco, eso es. Es Nino, es Nino. Yo he viajado con él a Singapur. Fintan Gaby, ¿qué te parece? La mano del Pradera, mira. 7-4. La mano del matemático, la mano de nuestro amigo Diego Pradera, 7-4. Pero bueno, ¿cómo es posible que Fintan Gaby no haya elegido esto para jugarse el puchero? A este hombre se le fue la... Bueno, va 70-30, 65-35, bueno, ustedes, 67-33 exactamente. Yo creo que se comió un chuletón muy pesado en la cena, le siento mal. La cena se ha comido cabrito. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a hacer un rey o un nueve. Bueno, 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 que aquí se puede doblar y entonces la cosa se iguala. La suerte y la fin de curso que tiene este hombre, ¿eh? Qué barba. Ahí está. Así ha quedado la cosa. Dos alemanes en premio. Proper. Por favor.